Hola, mi nombre es Yanina Pauques Ferroa, soy defensora pública de familia. Es un honor para mí estar aquí delante en representación quizás de muchos defensores y defensoras a nivel nacional. Todas y todos hacemos un gran sacrificio para asistir cada día a nuestro centro de trabajo. Y no solamente por una cuestión laboral, sino que encerramos esa naturaleza que nos une al trabajo de ser defensores públicos. El servicio. El servicio de personas que no tienen ninguna posibilidad de recurrir a otro lugar, sino hacia nosotros. Porque nuestro servicio, aparte de ser gratuito, es un servicio de calidad. Y con la convicción de darle la oportunidad o la posibilidad a esa persona que necesita justicia, que necesita atención, que necesita reconocimiento en su derecho. Eso es ser defensor público. Gobierno del Perú. El Perú primero.